hola familia acá estamos de vuelta con otro vídeo más antes de continuar con los vídeos quiero mandarles saludos a mi hermana adoptiva que vive en canada con mi sobre con mi sobrina adoptiva en su mami se llama laura y que es mi hermanita y mi sobrina se llama mariuzzi de cariño le dicen upi 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 bueno efe aquí está mi hija aquí está conmigo mi hija familia les cuento que me estoy comiendo una naranja de las que le mostré en el vídeo anterior familia no sé si voy a poder seguir grabando porque mi hija entierra con sus cosas se está riendo porque me destruyó mis lentes ok familia muy buenas noches tengan todas mis hermosuras señores de mucho respeto bueno casi no entran señores a ver el contenido unos cuantos de ahí tengo solo puro puras mujeres chulas de preciosas guerreras a familia les encargo que allá si se quieren dar una vicente a dita una visitada el sol flor y por ahí subí un vídeo ayer y pues vamos a ver si de repente también lo agarro y empiezo a subir otra clase de vídeos familia no sé a qué horas vayan a ver este vídeo pues ahora el tiempo pasa muy rápido con una hora de adelanto ya no nos alcanza el tiempo pero para nada les hubiera grabado hoy un vídeo que me puse a cocinar hice carne adobada hice unos taquitos de carne adobada hice salsita verde hice tortillas los taquitos los hice con mis tortillas a mano también me hice una comida que en guatemala le llaman un aguadito de arroz pero lo hice de puerquín yo no he comido lo que si me volé fue un taquito ya pero mi hija dice que quedó riquísima la comida dije no sé si compartirlo porque pues ustedes saben bueno familia mejor hablemos del siguiente tema en este tema de ahorita voy a hablar de moncho y que voy a hablar de moncho bueno familia la mera verdad es que el moncho como todos sabemos él pues tiene unas cuñadas que trabajan con él y que también causan lástima para dinero vamos a empezar con la número uno que viene siendo mar y la que trabaja junto con ellos y pues a ella le mandaron 1500 quetzales y entonces pues el título era mar y no pudo aguantar las lágrimas al recibir esta noticia pues es que por ningún lado vi lágrimas yo nada más vi que hizo como que lloró pero yo no le vi lágrimas en serio así en serio pero ahí va el detalle fíjense le mandaron 1500 quetzalotes verdad es bastante entonces viene moncho y dijo pues ya que llegó la ayuda no como fue lo que él dijo pues hay que hacer el trabajo ya ya que ya llegó la ayuda vayan y miren el video o sea ellos son mañosos y sinvergüenzas ellos esperan que hayan personas que les ayuden así es que ojo los que ven el contenido de moncho moncho está esperando que le lleguen los chelitos para poner el piso en las habitaciones de él y de los hijos porque ahí está el puro cemento ese cemento cuando lo barren ese polvo hace daño ya no hemos escuchado que a moncho le manden nada fíjense le dieron el dinero a la señora mari y pues él dijo lo que ya les dije y dijo yo también voy a ayudar con unas bolsas de cemento pero acá hay una gran mentira del cristiano moncho y él sabe perfectamente que para poner cemento en los dos en las dos habitaciones de la vilma señora para poner esa torta que se echa ya no se van 37 bolsas de cemento eso es una exageración mucho eso es demasiado parece que se está saliendo ya del botiquín él dice que va a ayudar con unas bolsas de cemento no creo él no tiene las ganas de ayudar al principio cuando hizo el canal para que el canal se le levantara él dijo pues de estas con las vistas de este canal van a ser para ayudar a los más necesitados lo cual él no lo está cumpliendo fíjense les voy a hacer aquí todito en resumen aunque se tarde el video no importa otra cosa él fue a ver a una persona a una señora que tiene un bebé que vive en un ranchito de un montón de palmas de pajas de palmas de monte y pues está pidiendo pues para la mejora de un ranchito más que están haciendo más adelante pero a ver díganme ¿por qué traer niños al mundo si no tienen donde vivir? eso no es todo fíjense familia el Moncho llevó una ayuda a esta muchacha una bolsita tan pero tan en serio que daba pena y vergüenza Moncho te estás pasando Moncho te estás pasando fíjense si Moncho en la bolsita de de la comida de los productos que él llevó si gastó veinticinco quetzales es hasta mucho porque era una bolsita negra que acostumbran en esos pueblos ahí donde viven ellos que ahí dan todo ahí si mucho habían veinticinco quetzales de lo que llevó y que llevó algunas libras de arroz y frijol porque ni siquiera fue capaz de poner a la muchacha que sacara lo que le había llevado porque le iba a dar vergüenza y porque lo iban a criticar que miserable en serio que miserable porque Moncho puede ayudar porque él sube sus videos y tiene más vistas que yo por ende él está ganando más dinero que yo porque se gana por vistas no por suscriptor ok en resumen para donde voy hay en ayer mismo fueron a grabar a la otra hermana la que está panzona la que está barrigona la que ya revienta pero no porque esté gorda de comida y no saben ni hablar Moncho por favor dile a tus cuñadas que no se dice que se va a descomponer se dice voy a dar a luz o voy a ir a tener mi bebé o van a ser mi hijo pero no como dice ella en estos días me descompongo ah puta mi madre ya ni que fuera comida esa palabra se ve muy pero muy mal es que por lo menos se deberían de poner a leer libros se deberían de poner las pilas para ver cómo dirigirse al pueblo que los ve porque eso eso nos deja muy pero muy mal a todas las guatemaltecas y guatemaltecos que ven a esta gente frijolera cómo es que la mujer dice en estos días me descompongo o sea a mí se me va a descomponer el carro o me van a descomponer la madre o se me va a descomponer algo pero no a dar a luz o no o no se dice o se dice estoy preñada y ya casi se me sale el chamaco descomponer nombre pero es que no saben ni hablar por eso mismo yo les digo a ustedes que a la pobre silvia doña silvia bueno doña silvia no sé si estará pregni pero la la neta es que yo la miro barrigona no sé si está embarazada o está gordita la verdad no sé que tiene pero yo creo más que como antes ellos eran muy pobres no tenían para comer y ahora ese gran bulto es comida pero en esta de esto miren no me voy a burlar porque la mera verdad yo le doy la razón a doña silvia a quien no le gusta comer a ver a ver no 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 nos hagamos tampoco de la boca chiquita porque yo terminando de grabar y me vuelo todos los tacos y me vuelo un gran plato de comida y cuál es el pedo lo único es que a mí no me lo da nadie nadie me regala ni un quinto yo me compro mis propios alimentos así es que ellos están gordos porque a ellos les caen remesas bueno ahorita yo no he escuchado que les llegue nada el tema no es ese familia el tema y el título es que fue de emergencia visitar a la Vilma porque ella casi va a tener el bebé y pues qué creen pues lo que ellos quieren es dinero para pagarle un sanatorio y obviamente no creo que le cueste a la señora tanto bueno sí porque según dice que fue al lugar centro de salud de ahí de su comunidad y que le dijeron que se fuera a un hospital porque la tenían que operar o sea sea necesaria para sacar el chamaco porque le van a sacar de adentro todo el menjurge todo desde el bebé se acomoda como el vientre las matrices le van a sacar eso pero miren miren en lo que a mí me sacan la matrícula yo me con un placer de arranja perdón familia es que está bien rica imagínense familia obviamente Moncho ya está pidiendo pues para la cesárea para hacerle la operación que necesiten y yo digo y a mí quién me va a pagar para dar a luz los trizos que espero de hace años me voy a tener que soplar la operación yo porque a mí nadie me va a tener me va a poder dar una remesa bueno familia así es que abran los ojos por favor los nuevos que van entrando miren los canales y ustedes mismitos van con el tiempo desengañándose y van viéndolos y ustedes mismos van a caer y van a decir pues a mí no me parece esto normal a ver a ver a ver déjenme ver bien le doy otra repasadita pero aquí yo miro que esto no es como lo pintan como el carlos espérense que les voy a tirar un video del carlos ahorita que venga ok nomás nos vamos a ir corriendo una pausa un video